Bang, bang, te digo a ti Bang, bang, servicio a ti Nos vamos hasta Oaxaca A la pincha esquina bajo el poste Bajo el foco quemando cosas raras Esto es Estragos con dedicación Pa' los compas de Oaxaca Osi, osi, ata Osi, git, bam, bam, bam Osi, osi, ata Osi, git, bam, bam, bam Osi, osi, ata Osi, git, bam, bam Osi, osi, ata Osi, git, bam, bam, bam A mi me vale verga con quien y cuanto sean Camino como si fuera el dueño en la ciudad entera Hago las cosas a mi manera Mi imaginación como a Colosio te vuela la puta cabeza Fumo natural y tu sintética Hablo pura mierda y sabes que me vale verga tu ética Estoy piratón, tatuado y trastornado Pero con dólares un carro chingón y una ruca siempre forjando He trabajado y tú te has arrastrado No es presunción pero tengo los pinches cables pegados Vivo la vida a mil por hora Juego a la ruleta rusa y siempre termina llevándose al de la derecha Mala hierba nunca muere, compa No me quieren en el cielo, mucho menos bajo de la tierra Soy deshonorado de la gente desmonenta Y cuando abro los higos soy el más peligroso sobre tu puta tierra Un poco de flow, un poco de rap, un poco de hip, un poco de hop, un poco de me y un poco de soul Un poco de weight, un poco de punch para que lo sienta Machala con el culo loco que destaca Problemas con la placa por montones y hocicones que se dicen ser campeones Tan solo son embriones Les gusta el rap duro, sienta el hardcore puro En su garganta un nudo, de nuevo lo dejo mudo Mi esquina por todo el mundo, homie Bang, bang, para que siente el peso Oaxaco hasta el puto hueso Rapeando siempre en exceso mientras me fumo un peso Veo patrullas en la cuadra con el loco de Afi Creo que se enteraron de que se iba a armar el traffic De aquí hasta Las Vegas con el señor Estragos Haciendo hip hop de pagos Los vatos descontrolados fácil lo parten en dos Haciendo hip hop de pagos Haciendo hip hop de pagos